Un ovni triangular de un kilómetro de ancho fue encontrado en Europa, la luna de Júpiter. Eso fue el veredicto del jefe de la misión Galileo de la NASA. En 2017, en reportajes fotográficos de la NASA, los investigadores descubrieron un objeto extraño en la superficie de Europa, la luna de Júpiter. Cabe señalar que según los astrónomos, este cuerpo cósmico es uno de los más suaves del sistema solar. Por lo tanto, las formaciones que se destacan con fuerza en la superficie plantean inmediatamente muchas preguntas. Este objeto tiene unas dimensiones impresionantes, aproximadamente un kilómetro de ancho y más de 110 metros de alto. El problema de estudiar la formación es que está casi completamente oculta por el hielo y el suelo. Debido a esto, es imposible decir con certeza cuál es el objeto descubierto en la superficie de Europa. La NASA intentó escanearlo de forma remota para descubrir de qué material estaba hecho, y resultó que estábamos hablando de algo metálico. Esto provocó una ola de especulaciones ufológicas. Decenas de expertos opinan que el objeto que se encuentra en la superficie de Europa puede ser de origen artificial. Su forma triangular no es común en la naturaleza. Además, el mismo departamento de la NASA volvió a echar más leña al fuego, declarando que no podía tratarse de un meteorito, porque en este caso quedaría un rastro de su caída y un cráter. Así, la conclusión es que tenemos una formación anómala de más de un kilómetro de tamaño en la superficie del satélite de Júpiter. Tiene forma triangular y está fabricado en metales. ¿Esto podría ser un simple mineral? Los expertos de la NASA están seguros de que no. El problema es que bajo una gruesa capa de hielo hay un océano líquido y el suelo no llega a la superficie en ninguna parte. De este modo se excluye la fuga de metales desde las profundidades. Pero los expertos se niegan a llamar a la formación triangular una nave espacial artificial extraterrestre. De hecho, en este caso tendríamos que admitir la presencia de hermanos en mente y civilización tecnogénica. Pero los científicos aún no están preparados para hacerlo. Hay pocas razones para tal sensación si el objeto existe y es sumamente intrigante. Incluso los escépticos más sabidos afirman que se trata de un descubrimiento sin precedentes. Si la formación triangular no es un artefacto extraterrestre, la mera presencia de una pieza de metal de un kilómetro de largo en la superficie de Europa puede considerarse muy inusual. Esta es la conclusión del jefe de la misión Galileo. Según todos los cálculos, no se trata de un meteorito colapsado ni de la liberación de mineral de las profundidades. Sin embargo, no podemos hablar de su origen artificial sin pruebas serias.